Si has jugado a Battlefield 4 habrás visto que los personajes encima de las botas en los pantalones llevan esta cosa negra. ¿Qué es? Se llaman polainas y me las he comprado para enseñártelas. Su función básica es protegerte el talón y las botas. Lo recomendable es llevar los pantalones por dentro de las botas, pero de correr, saltar, levantarte, agacharte si te puedes salir. Te va a dejar expuesto el tobillo, por aquí te puede entrar tierra, te puede entrar agua, te puede mojar el calcetín y además, bueno, los cordones si los llevas así pues se te pueden quedar enganchados en cualquier sitio y bueno, pues esto a la larga te puede dar problemas. ¿Y cómo te las pones? Vienen así, pones el pie encima del arito este de aquí, la cinta que te pase por donde se hunde la suela, la cierras con el velcro que lleva y en la parte de adelante tiene este ganchito de aquí que es para engancharlo a los cordones. Así se queda enganchado. Solamente queda en la parte de arriba por detrás ajustarte la goma para que te apriete bien y ya tienes las botas protegidas. Me han costado menos de 3 euros así que merecen mucho la pena.